Así el este de las Islas Santillanas, desde el mar a la montaña fue creado el más bello de los pueblos de Morinque, al que Dios canta un anano en su regazo, quiso Dios bendecir a mina guapo, con la tierra, con los bosques, con las fuentes, y su mar bello espejo del oriente, donde el cielo juguetea largo, mina guapo del querer, mina guapo del soñar, por tus calles me crié, y tu plaza fue mi hogar. Es mi orgullo, es un honor ser de la guapo, es mi duna del pertuño bodinquedo, que feliz haber nacido en este pueblo, y que bueno es sentirse en agua bello. Mina guapo del querer, mina guapo del soñar, por tus calles me crié, y tu plaza fue mi hogar. Gracias. 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 Gracias.